Bienvenidos a nuestro módulo 2, ¿Cómo expandir una historia? En este módulo encontrarás diferentes escenarios donde podemos compartir y mejorar la experiencia en nuestra aula. Lección 1. Foros y Blogs. Las plataformas, ya sean online o educativas, nos ofrecen hoy una amplia gama de herramientas tecnológicas que bien planificadas y aplicadas brindan espacios realmente provechosos para generar conocimiento. Desde que se inició la incorporación de las TIC en la educación, los foros virtuales han sido una actividad favorita en el aula. Los foros nos permiten diálogos sociales, estos son aquellos diálogos informales para compartir asuntos no relacionados con el tema o ya sean diálogos argumentativos y críticos sobre temas específicos. Asimismo, nos permite expandir la historia y llevarla más allá del aula. Nos ayudan a interactuar con los alumnos y al final fomentar un diálogo crítico, además de ser una herramienta evaluable. También nos permiten desarrollar y diseñar experiencias directas de aprendizaje a través de los conocimientos, habilidades y actitudes en contextos formativos colaborativos. Los foros habilitan la participación de todos los integrantes del grupo en tiempos diferidos. Potencian el desarrollo de competencias comunicativas de tipo verbal. Estas herramientas facilitan la interacción y participación activa entre ambas partes. Ayuda además a los alumnos a la construcción de su propio aprendizaje, permitiendo así el intercambio de información entre docentes, alumnos y el contenido. Son sencillos de crear y de forma intuitiva se logra crear espacios compartidos con contenidos y reflexiones sobre un tema de interés. Busca la manera siempre de mantener y crear contenido o entradas atractivas usando todo tipo de elementos desde texto, imágenes, contenido visual. Esto siempre será un punto a favor. El blog, por otra parte, es una herramienta sumamente poderosa ya que brinda la oportunidad de dar a conocer temas para el autor. Es decir, que podemos encontrar una fuente de información afín. Además permite una actualización constante. No es necesario el manejo de código ya que se puede realizar a través de sencillas plantillas que ofrecen las diferentes plataformas y el manejo de texto de imágenes es realmente sencillo. Los blogs nos permiten promocionar, posicionar, atraer y visibilizar. Además de que son una herramienta útil en el ámbito de la enseñanza ya que se puede adaptar a cualquier nivel educativo y lo mejor de todo, es gratuito. Funciona como estrategia para motivar el aprendizaje colaborativo. Entre los elementos esenciales para que estas herramientas tengan impacto, encontramos, en primer lugar, interesante añadir pestañas y organizar el contenido. Procura no hacer entradas demasiado extensas. Escribe con párrafos bien diferenciados. Hacer uso de negrillas y marcar o destacar los textos de los temas importantes. La atribución de los derechos de autor es importante también. Respeta la autoría de texto e imágenes. Ten cuidado con el tiempo de publicación. Usa imágenes y elementos multimedia. Comparte el blog con tus usuarios. Todo proyecto tiene metas y objetivo. Plantea muy bien el objetivo de tu blog. Agrega un contenido de calidad. No olvides la gramática o la ortografía. Aprovecha las redes sociales y las narrativas que se generan alrededor del tema y de estas plataformas. No olvides que para la elaboración de un blog encontramos muchísimas plataformas. Entre las que se destacan Blogger, Wix, Wordpress. Se debe tener en cuenta que de estos elementos no tiene que ser una norma para todos los blogs. Ya que cada uno posee características especiales. Sin embargo, si las usas seguramente mejorarás mucho tu trabajo.